¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén perfecto. Gracias por estar en otro de mis videos. Yo soy Almis. Yo soy Genia, tengo 7 años y como dice el título, yo la voy a maquillar. ¡Así es! Estamos en época de vacaciones y hoy nos vamos a divertir mucho, así es que vamos a dejar las reglas a un lado y nos vamos a pasar una tarde padrísima. Tengo miedo, vamos a ver qué locuras pasarán y ven, vamos a ver cómo se hace. Es morado. Ah, sombra morada, muy bien. Es muy relajante que te maquillen, de vez en cuando hay que dejar que nos maquillen porque es súper relajante y como sabemos que al final vamos a quedar hermosas. Oye, ¿y cómo debemos de poner la sombra, Eña? ¿De un lado a otro? ¿De arriba hacia abajo o cómo? De un lado a otro. De un lado a otro, ok, perfecto. Un poco negro arriba. Ok, muy bien. Este look lo voy a poder usar, ¿cuándo? A ver, díganme. Fiesta. Ok, este look es como de fiesta. Con una toalla nos podemos limpiar cuando nos equivoquemos. Ajá, perfecto. Con una toallita húmeda si se equivocaron, así como venía. Perfectamente y como si nada hubiera pasado. Estoy difuminando un poco con esta brocha. Con este look voy a poder ir a muchas fiestas. Oye, estaría genial porque la verdad a veces sí da flojera. Entonces, cada que me dé flojera y que vaya a ir al antro, le puedo llamar al experta que venga a maquillarme. Sigo difuminando. Sigo difuminando. Ajá, otra vez. Sigo difuminando. Sigo difuminando. Sí, así vino, está bien. Sigo difuminando. Ajá. Y vamos a difuminar. Y seguimos difuminando y vamos a difuminar. La difuminancia de la difuminación. Esto es solo el principio. Hasta el final se puede apreciar lo que acaba de hacer el arte. Y platíquenos, ¿desde cuándo empezó el amor por ser maquillista? Ah, desde hoy. Me parece perfecto que yo sea la conejilla de indias porque desde hoy nació un amor por el maquillaje. ¿Cómo estás riendo? Tú te estás riendo. Volta por allá y vienes cómo te estás riendo. Sí estoy quedando perfecta porque yo no tengo ni espejo. Dígame si estoy quedando bonita. Ahora vamos a poner un pintado de rosa para que se vea un look dramático. ¿Un look dramático? Ok. Yo pienso que tal vez Lady Gaga utilizaría un look dramático para ir a una fiesta, ¿no? Ahora vamos a poner un maquillaje líquido por todo, por toda la cara. ¿Y qué pasa si no nos ponemos maquillaje líquido? Se ve sucio y viejo. Ah, se ve lo viejo. Muy bien. Otra vez con mi mocha, por favor. ¿Es necesario hacer caras chistosas cuando te están maquillando? Más quítalo viejo, o sea, más maquillaje líquido. Siempre después de un maquillaje líquido hay que ponerse un polvo. Vamos. Vamos a delinear el ojo con uno de estos que no sé cómo se llaman. Un ojo delineado se puede ver inmenso, como pueden ver la diferencia. Delineado, no delineado. Delineado, no delineado. Aparte, ¿qué decías? Que si no tengo pestañas, tú las puedes dibujar con el delineador, ¿cierto? Sí. Aplicamos la pestaña postiza. Ya casi quedamos listas para irnos a la fiesta de look dramático, con ojos dramáticos, con labios dramáticos para una fiesta dramática. Le vamos a poner un look rosa para un look dramático. Ahora, experta, ¿cómo se debe de aplicar el rubor? Ahora vamos a hacer el marco de los ojos, la ceja. Tenemos que dibujar muy bien la ceja para que quede muy natural y muy tupido. Qué estúpido. ¿Qué estúpido? Ah, estúpido. Así, como... Es estúpido. Gracias por divertirse con nosotras. Pasamos un momento muy agradable. Es un momento de quitar el estrés. Si tú tienes una experta en casa, deja que te maquillen. La verdad es que ellas aman hacer esto y quieren sentirse grandes de vez en cuando. Recuerda pasar por mis redes sociales. Tengo Facebook. Twitter. E Instagram. ¿Dónde me puedes encontrar? Y puedes dejar algún... Comentario. Les mandamos un beso. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video de I Miss. Bye.